Esto es La Palabra en Voz, te habla Fray Germán Pravia, Dominico, en Montevideo, Uruguay. Hoy celebramos la solemnidad de la Virgen de los 33, y leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos 39 al 47. María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Apenas ésta oyó el saludo de María, el niño saltó de alegría en su vientre, e Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó, Tú eres bendita entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre. María dijo entonces, Mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios, mi Salvador. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en la Solemnidad de la Virgen de los 33, patrona del Uruguay, la liturgia nos propone el Evangelio de la Visitación. El diccionario define visitar como ir a ver a alguien en el lugar en que se haya. Visitar es hacerse cercano a la otra persona en la situación en la que está. Eso es lo que hace María, que partió y fue sin demora a encontrarse con Isabel en el lugar, en la situación en la que ella estaba. Seguramente lo hizo sin avisar, y discretamente, sin una comitiva, sino con humildad. Ahora, todo encuentro con otra persona, si es verdadero, en algo nos cambia. Y más aún en este caso, María lleva a Dios dentro. Ella le presta su voz a esa palabra que creó el universo. Y por eso, María apenas saluda, recrea, renueva, despierta la alegría, despierta la bendición y la alabanza. Dice Isabel, oí tu saludo y se me removió todo dentro. Se despertó la vida que estaba dormida. Esto le pasó a Isabel y a Juan, el niño que ella llevaba dentro. Esto te pasa a ti cuando escuchas cómo María te saluda hoy. En la situación en la que te encuentras. Esto le pasa también a nuestra patria, a nuestro pueblo, en María, la Virgen de los 33. En verdad, María ha venido también a visitarnos a nuestro lugar, a nuestra tierra. Y lo hizo como con Isabel, con discreción, con sencillez. Porque si bien esta visita de María en la Virgen de los 33 no tuvo un milagro espectacular, sí podemos decir que trae dentro la gracia discreta y silenciosa de una cadena de visitas, como una cadena de favores divinos que nos llegan hasta hoy. Un cedro americano que ofreció su madera para la talla. Unas manos guaraníes que le dieron forma y rostro a la imagen. El indio Antonio Díaz, oriundo de Santo Domingo Soriano, que donó la primera capilla que tuvo la Virgen en el pintado. El cura Figueredo que gestionó la fundación de Florida. María fue moviendo la vida dormida en muchos corazones para hacerse presente en nuestro país. En una cadena de visitas hasta hoy. Y lo hace discretamente. La discreción y la sencillez no opacan ningún milagro. Al contrario, lo realzan, porque en nuestra pequeñez se muestra mejor la grandeza de Dios. Si Juan el Bautista quedó tan conmovido con la palabra que le trajo el saludo de María, tanto que sintió la vocación de dedicar su vida a esa palabra, también hoy nosotros nos podríamos preguntar ¿qué puedo ofrecer de mi persona, de mi madera, para que la presencia de María tome cuerpo? ¿De qué modo puedo darle forma y rostro a su ternura a mi alrededor? ¿Qué espacio puedo donarle para que ella se establezca y llegue a muchos más? ¿Qué banderas, qué ideales quiero poner hoy bajo su custodia por una patria mejor? María quiere seguir haciéndose presente. Y tú podés ser parte para que esta cadena de visitas que Dios inició con ella no se corte. Que por intercesión de María a la Virgen de los 33, el Señor hoy te bendiga. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estrella del alma, del paterno tira, el sol de la patria miras de nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los 33. En los torvos ojos de la triburaña, tus ojos pusieron luz de amanecer. Y en sus fieros labios, que crispa la hazaña, puso sus blanduras, un hambre de miel. Fuiste toda nuestra, virgen campesina, flor de nuestra tierra, como el macachín. Se doraba el trigo, bajo tu arnazina, que iban los corderos, balando hacia ti. Estrella del alma, del paterno día, que el sol de la patria miras de nacer. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los 33. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los 33. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los 33. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los 33. Nuestra voz te aclama, capitana y guía, como fuiste un día de los 33. cruzada se inclinó a tus plantas su invicto perdón los héroes muraron bajo tu mirada la carta sagrada de emancipación porque nunca fuiste sierva del pecado y tus manos libres no esclavizó el mal por eso te hicimos virgen del pintado el signo inviolado de la libertad estrella del alba del paterno brilla el sol de la patria miraste nacer nuestra voz te acama capitana y guía como fuiste un día de los treinta y tres como fuiste un día de los treinta y tres del paterno que no es que no es la libertad lo primero es que no es